Me gusta tomar cerveza, es como mi medicina Si hace calor me refresca, si estoy triste me reanima Por eso tomo cerveza, porque me alegra la vida Me la paso dando vueltas, por las calles de mi barrio Subido en mi camioneta, es un explorer del año Con cerveza bien repleta, hasta hielera me cargo Me gusta tomar cerveza, y pasarme bien el rato No quiero pensar en esa, ya sé que no me hace caso Por eso tomo cerveza, para no sentir tan gacho Con saludos a Sofía y Elizabeth Arzate Oye compadre José, que buenas rolas me pones Son puras que me dan sed, como que me las componen Para calmarla esta vez, ponme corridos perrones Ya se acabó la cerveza, ahora tengo que ir por más La noche apenas se empieza, y yo me pongo a pensar Ya se acabó la cerveza, no la puedo olvidar Me gusta tomar cerveza, y pasarme bien el rato No quiero pensar en esa, ya sé que no me hace caso Por eso tomo cerveza, para no sentir tan gacho No quiero pensar en esa, ya sé que no me hace caso No quiero pensar en esa, ya sé que no me hace caso No quiero pensar en esa, ya sé que no me hace caso No quiero pensar en esa, ya sé que no me hace caso